Contra todo y pese a todo, Sanón seguirá bajo control obrero. Totalmente, totalmente, sí, sí, vamos a seguir. Y no solamente en estos años está Sanón bajo control obrero, sino a la par de esta experiencia Cerámica Neuquén, que está acá al lado, está haciendo los primeros años de experiencia de control obrero. Porque también, con distintas particularidades, porque es una fábrica más chica, son menos compañeros, una fábrica que incluso tiene máquinas más modernas, si le queremos decir, pero también la patronal la abandonó, la vació, vendió parte de los terrenos, se enriqueció el dueño y se fue. Cerámica Estefani de Cutralcó, con seis años de control obrero también, una experiencia bastante interesante, pero al calor, a la sombra de lo que es Sanón, pero nosotros, fábrica que cierra, fábrica que no puede una fábrica abandonarse, entonces los trabajadores la tenemos que tomar, la tenemos que poner a producir, pero nos parece que la verdadera salida a esta experiencia, por más que sea cuesta arriba la lucha, pero la verdadera salida es que fábrica que cierra, los trabajadores la tenemos que tomar y tenemos que luchar para que sean expropiadas, bajo control de los trabajadores y estatizadas. Es muy importante lo de la estatización, a nosotros no nos dio la relación de fuerza en aquel momento para conquistarla, y hoy está más a cuesta arriba, porque con el gobierno como está, es difícil, pero no tenemos que dejar de plantearlo porque es la verdadera salida, porque acá en Neuquén no más, tomo acá solamente Neuquén, pero es una problemática en todo el mundo, la falta de viviendas, por ejemplo, la falta de hospitales, la falta de jardines de infantes, la falta de escuelas, bueno, ¿por qué estas fábricas no pueden estar puestas al servicio a la necesidad de la gente? Siempre lo hemos dicho, acá en Neuquén solamente se necesitan 50.000 viviendas, ha crecido enormemente Neuquén, con todas las proyecciones que tiene con el petróleo y todo aquello, y bueno, sin embargo, nos plantean de que no, de que no tiene que ser estatizada, yo creo que con 17 años de control obrero, los trabajadores no tenemos mucho más que demostrar, ya hemos demostrado que la hemos sostenido en el tiempo, y es una fábrica rentable, una fábrica que se puede poner con ese objetivo, con esa perspectiva en función de la necesidad que tenemos como comunidad, como sociedad, no sería una carga, no sería una mochila negativa para el Estado, todo lo contrario, esta fábrica podría dar un montón de soluciones, esta y las otras que están bajo control obrero, y después se desprenden un montón de discusiones, porque otras fábricas como las compañías textiles que le cerraron la fábrica, también, si hay una demanda enorme, toda fábrica que cierra y que está bajo control de los trabajadores, se tendría que estatizar y ponerla al servicio de la demanda que hay, porque hay demanda, porque están los laburantes que podemos hacer el trabajo, pero lo que no está es la decisión política, y ese es el problema. Gracias Alejandro. Bárbaro, gracias a usted.